¡Bienvenidos a La Prosperidad! Ahora sí echaron la casa por la ventana, gracias. ¡Salud, muchachos! Hola amigos de Estilo DF, el día de hoy vamos a entrevistar a Damián y Alfonso por la película Que Viva México. Cuéntenme un poquito cómo llegaron ustedes a este proyecto, cómo porque dijeron, sí, lo tenemos que hacer. Bueno, todo comienza con una llamada telefónica. De Luis. Como siempre. Y a mí, que he trabajado con él mucho tiempo, desde antes que termine el guión me está hablando de la película y me manda uno o dos o cinco procesos, partes del proceso de su guión. Nos peleamos, como buenos amigos que somos, y yo me opongo a decir ciertas cosas y él me convence de decir otras y me convence, siempre me convence. Es un gran escritor, los diálogos son formidables y no te puedes perder ese personaje, nunca te puedes perder un personaje, por mínimo que sea, con Luis Estrada. Para mi gusto es uno de los directores mexicanos, latinoamericanos, que sabe perfectamente lo que quiere y que lo pone, como lo dice el maestro Alcázar, lo pone y lo posiciona desde el guión. Cuando tienes una columna vertebral tan sólida, pues generalmente los personajes ya están ahí, la dirección ya parte desde el guión y eso hace que el trabajo sea muy disfrutable. Y los sets, es estar como en familia. Es mi segunda oportunidad de trabajar con Luis y es un placer trabajar en un set con esta familia, porque no solamente somos los que estamos frente a cámaras, sino también está todo el equipo que conforma esta producción. Es un equipo que ha ido, pues usted no me dejará mentir, maestro, desde casi casi la ley de Herodes. Bandidos. Bandidos, claro. Entonces, es una familia que ya se entiende. Y sabemos justo que las películas de Luis se caracterizan por este tema político-social. En esta ocasión, ¿cómo fue el paralelismo que hace de esta familia? O sea, ¿cómo logra proyectar la situación actual de México en esta familia? O sea, ¿se va de algo muy general a algo particular? Bueno, sí marca tres puntos esenciales de la sociedad. La religión, la familia y la política en nuestro país. Y estamos todos ahí, estamos todos de manera muy divertida, siempre muy ácida, con la propuesta de Luis, que siempre es así. La crítica tiene que ser de humor negro para que tenga efecto en la gente. Y entonces la gente se ríe muchísimo de sus propias características y de sus vicios y también de sus virtudes. Ahí está el panorama completo. Es un fresco multitudinario y estamos todos los mexicanos. Hay que saber verse, ¿no? Hay que saber registrarse y tener una autocomprensión, ¿sí? Así es mi tío, sí, así soy yo, ¿sí? Me niego a hacerlo, pero yo sé que soy así. Entre intolerante, clasista, racista, envidioso, competitivo, y también amoroso, familiar, cristiano. Todas las cosas que tiene la sociedad mexicana, no solo la mexicana, ahí está. ¿Por qué ustedes creen que México se caracteriza tanto en este tono sepia que tiene la película? ¿A qué te refieres con un tono sepia? Sí, como que los colores son más hacia el sepia, los colores de la fotografía de esta película. ¿Qué es lo que ustedes creen que hace que queramos darle esos tonos cuando hablamos de México? Yo creo que más bien es la perspectiva de cómo los gringos a veces nos perciben, pero eso generalmente pasa en producciones norteamericanas que nos ven como en este tono sepia, ámbar. Cuando en realidad si tú ves la filmografía de Luis desde la ley de Rhodes hasta Bandidos, él plantea imágenes bastante aterrizadas. Y si tú vas al desierto de San Luis Potosí, pues te darás cuenta que el desierto es un poco de ese tono y es justo lo que él quiere plantear. Pero más bien yo creo que es una visión más del norte la que tú nos estás compartiendo. Sí, 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 justo. Sí, también es un juego que se gesta entre el director de arte, el fotógrafo y el director. Muchas veces sucede eso porque le quieren dar ese tono a una película. Pero si tú recuerdas Bandidos, porque si no la viste Bela, eras una niña, son todos colores y es verde y es todo en rojos, azules, los cielos maravillosos. Aquí en la ley de Rhodes también, un mundo maravilloso no tiene esos tonos, tiene otros. Pero eso depende con qué fotógrafo trabaja Luis. Y eso es lo maravilloso de Luis, que sí hay un equipo enorme, pero él cambia a sus fotógrafos. Les da oportunidad a fotógrafos también muy jóvenes y lo hacen maravilloso de su consulatuto. También abonando un poco a lo que dice el maestro Alcázar, esta película es como un poco un híbrido de todas sus películas. Porque como bien lo plantea el maestro, en un mundo maravilloso son tonalidades o colores muy vivos. Y aquí si tú ves el mundo de lo que pasa con Pancho o con su familia, contrasta totalmente los colores que se plantean ahí con cuando van a la prosperidad, cuando van a este. Son prácticamente dos mundos distintos, dos tonalidades distintas. Y justamente eso plantea la película, estos dos mundos, esta polarización. Va desde elegir en qué temporada filma. Porque si lo hacemos en época de lluvias, el desierto cambia. Absolutamente. Y se pone verde también maravilloso y amarillito tirando al verde. De no, tienen que escoger en qué momento filmar. Claro. Oigan, y ya para terminar, me gustaría saber con qué mensaje les gustaría que se quedara la gente después de ver esta película. Pues yo creo que eso habrá que preguntárselos a ellos, ¿no? Porque de eso se trata que la gente vaya y saque sus propias conclusiones. Porque cada quien verá una película muy propia, dependiendo del contexto, dependiendo de la información que uno tenga. Entonces, lo importante es que, desde mi punto de vista, que ellos sean los que la juzguen, los que la disfruten, los que saquen sus propias conclusiones. Hay una idea que parte también de la plática con Luis, que es un espejo. A mí me parece que es un espejo como los que existían, la Casa de los Espejos, en la entrada a Chapultepec. Que los espejos son totalmente, o sea, te cambian la perspectiva de tu cuerpo. Entonces, eras un enano con una cabezota, eras un flaco, flaco con una cabecita. Y la gente se reía, se reía mucho de verse en ese espejo. Esto va a pasar aquí. Se va a reír muchísimo en la película, pero es un espejo. Ahí estamos. Claro. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo y gracias por la película también. Gracias.